EF. No me acuerdo. Si me amenaza de eso, en fin de acabaré el micrófono alzada de la rotonda... Por ejemplo vio un disparo porque todo es de verdad y bien Una carga negativa... ¿Pero si? De los dos microglofios... ¿Si? Se encuentra a 20 centímetros... Ponel la unidad de suya. De otra carga, determina el valor y el signo de la carga Q2 y la fuerza de repulsión si se repele, ¿cómo tiene que ser Q2? ¿no también? para que la fuerza de repulsión sea de bien ¿y yo? aquí me falta la K esto es ejercicio de copiar la verdad es que no lo hace bueno para el lado 2 con 22 no da eso, ¿no? sí pero porque la han puesto en micro en micro es menos 6 yo creo que es muy bueno para que la paz amén amén Gracias.